Vamos a proceder al descubrimiento de la placa en homenaje a don Juan Palau Francás, en reconocimiento a su contribución al deporte adaptado. Gracias a Leganés y a su gente, es decir, creo que el mejor arropado es que aquí no estamos en ningún sitio y hoy yo creo que con la apertura de la placa, pues es hacer el colofón a un fin de semana, yo creo, muy divertido, de tres modalidades deportivas, campeonato multideporte, esgrima, halterofilia, badminton, tres actividades que yo creo que es interesante que lo puedan conocer la gente y el pueblo de Leganés. El Ayuntamiento de Leganés ha querido hacer un merecido homenaje a Juan Palau Francás, que fue una persona que trabajó duramente durante muchos años en la federación a favor del deporte adaptado. Realmente empezó además con Juan Antonio Samarán, ambos comenzaron casi la carrera en paralelo, lo que pasa es que Juan Palau, por su condición, hace años fue sacerdote, lo dejó en un momento, él trabajó en los hogares Mundes de Barcelona y es cuando empezó a sacar de personas, que era normalmente, es decir, un asilo social y personas con muchos problemas de integración en la sociedad, pues empezó a trabajar con lo que es la movilidad y el deporte adaptado, y a partir de ahí, pues su ligazón con la Federación Española hizo que a partir del año 93 fuera ya presidente de la Federación hasta su fallecimiento hace dos años, en el 2011. Estuvimos el honor de recibir la semana pasada en Zaragoza de la Federación Española de Deportes para Discapacitados el segundo premio Juan Palau y esperamos, o desde el Ayuntamiento de Leganés, vamos a seguir apoyando y favoreciendo este tipo de deporte. El excelentísimo Ayuntamiento de Leganés ha sido una entidad pionera en el trabajo con las personas con discapacidad, hace años ya organizamos competiciones internacionales del calado de campeonatos internacionales de atletismo para amputados, es decir, estuvimos también organizando campeonatos internacionales de esgrima, es decir, bueno, siempre ha habido un trabajo directo desde el municipio de Leganés con el deporte adaptado y Juan Palau viene a ser el alma mater del deporte adaptado desde los años 70. Tenemos modalidades deportivas como esgrima en silla de ruedas, que son modalidades desconocidas, que la gente no está acostumbrada a verlo, es decir, por sus fijaciones, por el formato, por el sistema, tenemos el badminton, que lo hacen en silla de ruedas y de pie, y tenemos mañana la alterofilia, es decir, donde pueden ver personas que con el tronco inferior igual, con unas grandes discapacidades por levantar, hasta 150, 160, 170 kilos.